¿Cuándo se enteró usted de que Córdoba hacía? Estaba siendo investigado. A la vez que usted, por los medios de comunicación. Por los medios de comunicación. ¿Después trató de ponerse en contacto con él? No. ¿No ha vuelto a hablar con él? No. O sea que no es cierto que usted ha estado hablando con él antes de que viniese a esta comisión de investigación. No es cierto. He oído que hace 10 días o 15 días ya estuve reunido con él. Pues que llegan las pruebas y estoy encantado de que demuestren que estuve con él o no. Ya le digo que no estuve con él. Bueno, ya sabe que tiene la obligación de decir la verdad. ¿Estoy diciendo la verdad? ¿Usted tiene la obligación también de creerme cuando digo la verdad o no? No. Bueno. Esa no es una obligación constitucional. O sea que él no le ha llamado nunca. Tampoco después de su detención. ¿Y con Ábalos ha hablado después de haberle ofrecido que se fuese del partido? La última vez que hablé con Ábalos fue el día 26 de febrero, que fue cuando se le comunica la resolución de la Ejecutiva Federal. ¿Y qué siente usted cuando escucha, espero que la frase sea completa, a Coldo García decir, si Santos no se porta bien, acabaré con él? Pues pregúntese. ¿Se siente chantajeado? Pregúntesele al señor Coldo. Yo no me siento chantajeado por nadie. ¿Usted se siente decepcionado por Coldo García? Veremos a ver lo que se demuestra y si se demuestra lo que dicen, evidentemente sí. Hombre, ¿alguna inquietud le habrá dado como para pedirle al señor Ábalos que abandonen el escaño, no? Sí, claro. ¿Alguna sospecha certera tendrá? ¿No será solo un bulo? Sospechas yo no tengo. He leído la información, las sospechas se las dejo para otros. Yo le doy la información y actuamos como Partido Socialista. A diferencia de otros, nosotros actuamos desde el primer momento. Y lo primero que hice fue a ver si el señor Coldo era militante o no del partido y a la vez también su esposa Patricia Uri. Él no aparecía como militante, no lo pudo expulsar si expulse a Patricia Uri ese mismo día. Pero él tampoco se había dado de baja con un acto voluntario. Es más que yo creo que ha habido un cambio de domicilio lo que le ha pasado. Yo le puedo decir las diferentes causas para ser baja dentro del Partido Socialista y una de ellas es no estar al corriente de pago durante dos veces. O sea, no es que haya querido dejarlo de ser, además que dijo que va a volver. No, volverá o no volverá. Pero cuando él es detenido, se mira en la base de datos y no constaba como militante del Partido Socialista. En cambio, sí, insisto, aparecía su pareja. Y si su pareja es con su pareja, tampoco han tomado ninguna determinación. Sí, sí, se le ha dado de baja. Adicionalmente, del Partido Socialista. Gracias.